Música Deja libre mi camino, siga tú con tu sendero Música Mi destino es la pobreza, tu admisión es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Música Empezaste a mejorarte, con los amores de un rico Música Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejas, porque no era de tu tipo Música Música No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Música Deja libre mi camino, siga tú con tu sendero Música Mi destino es la pobreza, tu admisión es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Música 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 Música